Hola hermosas, seguidoras del canal de YouTube de Gok. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje para recibir el año. ¿Qué les parece este Smoky Eyes en azul intenso? Si les gusta, acompáñenme a verlo. Vamos a comenzar aplicando el primer. Ya saben que yo soy fan del Ready Set Gok. Entonces me lo voy a poner como me gusta a mí, con los dedos. O pudiera ser. Es más, hoy sí voy a usar una brocha para aplicarlo. Voy a usar la 946. Perdonen, así cambio de opinión de repente en la vida. Como les dije, este es mi maquillaje para recibir el año nuevo. Y entonces voy a usar una base de maquillaje que también me ayuda a durar toda la noche y parte de la madrugada, ¿por qué no? Voy a usar el Natural Finish en tono 300. ¿300 o 3? En tono 3. Es que ¿quién se anda fijando? Ya cuando sabes cuál es tu tono, pues ya solo lo agarras y lo usas, ¿no? Voy a aplicarlo con la brocha 941. Bueno, voy a usar el Pro Liquid Cover y la brocha 963 para hacer contouring. Voy a usar esta brocha, aunque aquí dice que es para el polvo. A mí me gusta esta porque por su forma llega perfectamente a esta zona del lagrimal. Puede aplicar muy bien el corrector. Y voy a usar la brocha 941 para difuminar el corrector. Voy a contornear usando la paleta de correctores con el tono más oscuro y la misma brocha. Ahora vamos a sellar nuestro maquillaje usando el Microfine Luz Powder y la brocha 961. Vamos a usar un bronceador para darle profundidad al contouring que hicimos. Voy a usar el tono Close to the Sun con la brocha 962. Ahora, para el rubor voy a usar también la paleta de rubor de Gok. Y esta vez quiero usar este tono de aquí y lo voy a hacer con la misma brocha. Voy a poner el iluminador con una brocha redonda para rubor en la zona del pómulo, la parte de aquí alta, haciendo como una C que suba por aquí, por la ceja. Un poco en la nariz y un poco en el arco de cupido. Voy a usar mi técnica favorita para la ceja, que es una sombra de cejas, el tono de aquí que es el más cenizo y el pincel para cejas que es el 820. Con el spoolie voy a peinar las cejas y eso me va a ayudar a sacudir un poco el exceso de polvo y a que queden en la forma perfecta que quiero. Como el foco de este maquillaje son los ojos, quiero que me duren así mucho tiempo. Para ello voy a usar el Longstain Prime, que es un primer para los ojos y lo voy a difuminar con la brocha de corrector. Trae un aplicador súper práctico, tipo gloss, que es con el que voy a poner aquí unos pequeños puntitos y ahorita lo vamos a difuminar. Para los ojos voy a usar un color que destaque mucho, es esta, la GS71 y la voy a aplicar con la brocha o pincel 802 en como pequeños palmaditos porque no quiero que se vuele toda la sombra, quiero que se quede fija en el párpado. Para eso pusimos el primer. Voy a suavizar un poco el borde de mi sombra con esta sombra de aquí que viene en la paleta en las Sandoz, nada más con un poquito de ese tono que es como terracota. Voy a poner aquí. Este es el pigmento azul que vamos a usar, es el número 53 y lo voy a poner con la brocha 807. Para aplicar el pigmento también hay que dar solo como pequeños toquecitos. Si lo barremos se va a quedar por todos lados excepto en donde queremos que se quede. Voy a bajar el color a la línea de agua, pero voy a usar primero un lápiz que es el tono Harmony que es como un tono azul, en realidad no va a lucir este tono porque sobre ese voy a poner más pigmento solo para tener algo a lo que se pueda adherir bien el pigmento. Y con la misma brocha 802 voy a aplicar también con golpecitos del pigmento. Muy bien, pues ya está el Smoky Eyes en azul, ahora voy a poner las pestañas. Ya que pusimos las pestañas postizas vamos a aplicar la máscara. Yo voy a usar la Infinity Lashes que es mi favorita. Para completar el look voy a usar unos labios muy neutros y voy a delinearlos con el lápiz On Cover y voy a usar el Ever Matte tono Ever After. ¡Suscríbete! 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 Hemos terminado. Así quedó. ¿A poco no quedó padrísimo? ¡Me encanta! Este maquillaje es para recibir el año, por eso es tan dramático. Inténtenlo ustedes. Pueden usar la misma combinación con pigmentos azules y unos tonos más neutros en los labios o pueden proponer su propia combinación. Espero que les encante, que lo prueben y que pasen muy feliz año nuevo.